Gracias. Gracias. Yo creo que con el diario del lunes podemos hacer muchas especulaciones, pero Luque no tuvo ninguna negligencia en el accionar médico. No tiene nada que reprocharse a él. Absolutamente, no vio ninguna anomalía en ninguna de las fechas que concurrió al domicilio. Siempre se encontró con enfermería, incluso se encontró con el médico clínico, con nutricionista, ninguna anomalía.